Es el reporte número 37 de personas desaparecidas en Tuxtepec, 37 personas que han sido reportadas como desaparecidas hoy que se cumplen cinco meses y medio en la tierra que es mal llamada como del bienestar, la tierra donde desaparecen personas. Ojo, muchas se han rescatado por parte de la fiscalía y otras más han regresado por sí mismas o golpeadas y otras más se habían escapado de su casa por temas de violencia, pero reportes son 37 al momento. Este último es Cristian Miguel Delfín Flores, desapareció este lunes 13 de junio en Residencial del Santuario, mejor conocido como Casas Geo, ahí en el camino al porvenir y el bulevar Sostenes Bravo. Él tiene complexión media, usa generalmente gorra o sombrero, tiene barba de candado y tiene además de la cadena y playeras o camisas cuadradas que usa, si lo vemos en la otra fotografía Manuel, por ahí mandé tres fotografías al grupo. Este tiene un tatuaje que simula la cadena que tiene puesta en esa fotografía, parte del cuello, le da la vuelta al cuello y baja hasta el pecho con una cruz. Eso es uno de los tatuajes que tiene esta persona, de los visibles obviamente. Además, si le enfocas bien el arete, en la oreja, se aprecia un arete en forma de estrella que porta todo el tiempo. Gracias, Emanuel. Ahí claramente enfócale el pecho para que la gente vea las características, sobre todo el pecho. Ahí se va a ver el tatuaje. Vean que tiene la cadena y ahí claramente se ve un tatuaje en forma de cadena. Claramente ahí se le ve y más allá sobre la izquierda, su izquierda, nuestra derecha en pantalla, se aprecia otro tatuaje, aunque no lo alcanzo a identificar y la familia pues no nos ha pasado las características de ese segundo tatuaje. Al parecer la persona tiene varios tatuajes, pero sobre todo ese que le da la vuelta al cuello. Ahí está, acércate a la oreja para ver las características del arete en forma de estrella. Ese que le da la vuelta al cuello, la verdad es un tatuaje bastante visible y ahí está el arete que porta esta persona del sexo masculino, complexión media, labios semigruesos, cejas semipobladas y que se encuentra como desaparecido, es la víctima número 37 en lo que va del año por una u otra circunstancia. Cualquier información, número de emergencias 911 o comuníquese con las autoridades, ya sean municipales, estatales o federales, que estén más cerca de su municipio en el momento que esta persona sea avistada por cualquiera de ustedes. Por ejemplo, en esa playera no se le ve el tatuaje que decía yo de la cadena, pero en camisas cuando te desabotonas un botón se le veía muy claramente el tatuaje que porta esta persona. Pero bueno, por lo que se ve casi siempre anda cubierto de la cabeza con gorras o con sombreros.